¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre los errores arreglados del parche 15.20. Si eres nuevo en el canal, por favor, suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y ahora sí, sigamos con el video. Que vendrán mejoras de rendimiento, bugs arreglados y cosas nuevas entre nuevas skins, la nueva skin de The Grefg. Pero hay un problema con esa skin de The Grefg, que a Epic Games se le ha confirmado que sus cosméticos vendrán encriptados y se desencriptarán una hora después de la actualización. En México se estaría desencriptando la skin de The Grefg a las 9 a.m. Bueno, para que no se haga largo el video, les dejo los errores arreglados del parche 15.20. Y bueno, gente, eso sería todo. Si te gustó, por favor, suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!